Es que no, no puede entrar. Por favor, ¿estamos? Ya. Gisela Valcarcel está lista para presentar su nuevo proyecto junto a Sergio George. Y aquí estamos, aquí estamos. Esta vez, no serán famosos quienes competirán por alzar el trofeo. Uno de los requisitos es no haber participado en televisión. Te ruego, por favor, José Ignacio. No, no, maestro, no se levante. Yo te ruego, por favor, estamos aquí en reunión. Es que no, no puede entrar. Por favor, ¿estamos? Ya. No, ya ves. ¡No! ¡Chao! ¡Chao! Sin embargo, los fans de Edson Dávila, el popular Giselo, le pidieron a la rubia que sea contratado. No puede entrar. Por favor, ¿estamos? Ya. No, ya ves. ¡No! ¡Chao! ¡Chao! Ya ves. ¡No! ¡Chao! ¡Chao! Edson Dávila intentó ingresar a la reunión donde se encontraba Gisela y Sergio George. Y así reaccionó la rubia. No puede entrar. Por favor, ¿estamos? Ya. No, ya ves. ¡Chao! 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 No, por favor. No, no puedes hacer eso. ¡No puedes hacer eso! Le pidieron a Edson que se retire a pesar de hacer sus divertidas ocurrencias que alegran al público. No, o sea, de verdad, señora Gisela, no, o sea, no me merezco esto. ¿Cómo voy a estar así? Imagínense. Ya los sábados de abejita, ya estoy que me asfixio. Y hoy día también. No. Edson, por favor, haga algo. Aún no se sabe si Edson Dávila será parte del programa, ya que de lunes a viernes está como co-conductor junto a Ed El Pozo en América Hoy. Sin zapatos. Para un efecto que queremos. Se hace como que brilla el piso. Tenemos más información para ti. Suscríbete, dale like y sé parte de Break. Bro por YouTube.